Bueno, ya regresamos totalmente en vivo aquí en VIP, el programa de TeroFriendly más famoso de la web. Y ahora sí nos vamos a adueñar de nuestro micrófono, ¿verdad, Memo? Así es, porque nos vamos a ir directito con toda la información calientita, rajapiedra y con harta lonja, pero harta, harta lonja del... De Carlos Aguichón. ¿Qué tal es eso, Carlos? Pero vente, Maguito. Oye, el osote, el osote del año. Bueno, hoy estaba tomando en mi taza... Estaban los tomatitos. En mi taza... ¿Tu taza de VIP? En mi taza VIP, tomándome mi café. ¿Casual? Casual en mi casa, viendo... Dije, voy a ver qué hay en la televisión. Recordé que nuestro querido amigo Omar Fierro estrenaba su programa. Por cierto, hay que mandarle un saludo a nuestro querido Omar Fierro. Ustedes que lo invitara a comer. Estaba haciendo unos chiles de piezas. Oye, sí, hay que decirle. Sí, hay que decirle que nos invita a comer. Bueno, la cuestión es que le hicieron una gran publicidad al programa de Omar, porque aparte tiene algo característico. Él se encargó de producción y de vender su propio programa, ¿sabes? Es inteligente. Y estuvo más de seis años luchando por ese espacio. Entonces, pues, se le aplaude, ¿no? Tanto esfuerzo y que por fin ya puede estar al aire. La cuestión es que enfrente, o sea, que en el canal de las estrellas está, cuéntamelo ya este fallido programa extraño, donde está Inés Gómez Montt, está Roxana Castellanos. Y las dos. Y las otras dos que son grises, no sé ni cómo se llaman. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí, mi queridísimo Ruberli? Entran a, entra el programa, este, entran al aire, empieza y ya sabes, buena vibra, no sé qué, bla, bla, bla. De mi corazón, a tu corazón. Exacto. De mi corazón de la condena. Y abren con la noticia de que, pues, sabadazo, sale del aire el próximo veintiuno de agosto. Pero si acabamos de mencionar que entraba Jordi Rosado en lugar de Omar Chaparro. Exactamente. Es que es otro formato. Sí, es otro formato. Otro nombre. Es como la cosa, la grosería grotesca esta que tiene Israel Jaitovic, que es desmadrugado, pero que después es este... Lo mismo. Desmañanado. Desmañanado. Ay, bueno, no importa. Doble sentido es una cochinada. Esa porquería. Bueno, la cuestión es que, imagínate que entran al aire y dice, este, dice Inés Gómez Montt, oye, pero ¿cómo es posible que nuestro querido Omar Fierro sale de... Ay, perdón, es que estaba en la cocina, o sea, y las otras la voltean a ver como de... ¿Qué acabas de decir, estúpida? O sea, se nota que estaban monitoreando el canal trece, ¿no? Claro. Omar Fierro. Pero imagínate, en el canal de las estrellas estás dando promoción a la competencia, fue el oso del año. Vas a ver que mañana empiezan, este, muchas memes y demás. Y de mí se acordaron. Bueno, pasando al ridículo del... ¿Del día también? Del día, del año, del mes. Y aparte de su incursión a Televisa, o sea, imagínate. ¿Yuridia? No, o sea, estábamos hablando de Inés también. Ah, de Inés. Le pasó lo que a Pedrito Sola. ¿Cómo crees? Es cierto. La mayonesa Macor, mi... Pues sí, ¿no? O sea, el del... ¿Qué? Bueno, vámonos a otro tema. No, estábamos hablando de lo de Inés Gómez Moore, ¿qué dijo? Yo pensé que había pasado algo más con Inés. Sí, con Inés, yo también. O sea, nos quedamos todos así, ¿no? Yo hasta pensé, no sé, sangre, lo que sea. Oye, bueno, ¿Yuridia entra? Bueno, sí, eso tiene que ver mucho, ¿Yuridia entra? Y también para el de Omar Fierro entraron estas chicas que eran... Yohana Vega Vierro, creo que era de Excelsior TV. Y la pasadita de la media. Exactamente. Que él las eligió, déjame decirte. ¿Cómo? ¿Vosotros qué, Omar? Pero tú no sabes cocinar, Ruberli. A ti se te quema el agua. Yo subí una fotografía de los cupcakes que le preparo a mi novia. Oye, yo... Eso me quemaron. Bueno, la otra vez te dijimos que nos sirvió bastantita agua y nos trajiste refresco. Se me quemó, ¿eh? Y sin gasto. Se me quemó el agua. No, bueno. ¿Y luego? Ah, ya estaba hablando yo, bro. Sí, estabas hablando tú. Yo Ana Vega Viestro. Yo Ana Vega Viestro. Ah, pero ella eligió. Y la pasadita de la media que él las eligió, dice que Azteca le dio la... Pues tiene la apertura, tú tráete a quien tú quieras, es tu equipo y él está vendiendo su propio programa. Y lo que hablaba justo Benjamín Salinas, ¿no? La apertura a nuevos proyectos, a nuevos productores y pues está padre. O sea, es un... Pero también en Televisa, bueno, ya... Ay, ya, esto es un idea y venimos. Sí, bueno, y es que con la salida de los, de los, este, las exclusividades, pues ya tienes... Cada quien va a ir bien. No, y está padre, para que puedan trabajar donde tengan trabajo. Oye, ¿te enteraste que hubo un... una convivencia con Andrés Pacheco? No, Andrés Palacios. O Andrés Pacheco. O sea, Andrés Palacios. Con Andrés Palacios el domingo. El papito hermoso. Oye, fue. Fue ayer. Fue ayer. Fue ayer. Cuéntanos un poquito, ¿supiste de eso? Pues nada más supe que hubo una convivencia con Andrés Palacios ayer, con unas fans, les regalaron y que estábamos invitados los chicos del día. De verdad, sí. Y luego, pues... Bueno, yo andaba de viaje, ¿verdad? Yo también. Entonces andabas en Perú, tú en Colombia, yo en Caraguay con El Mago, no. No nos sentíamos. Eh, eh, no es cierto, yo estaba en mi casa, estuve trabajando todo el fin de semana. Y mira que qué trabajos haces. Cuéntame de Yuridia. Yuridia, pues Yuridia regresa, bueno, llega a Televisa. Regresa a Televisa porque alguna vez estuvo en el programa hoy, haciendo promoción de esta cuando se unió Televisa y TV Azteca. Claro, pero aún así iba representando hasta que regresó, regresó a Televisa. O ya entró de como... Entró de forma formal. Ya firma como trabajadora de Televisa. Y... Con gafete. Con gafete. Dice que pues la han recibido bien, que se siente como en una escuela nueva, pero pues que ha recibido buenos comentarios, que tiene fans dentro de la empresa. Pues es obvio. Pues sí, pues sí. O sea, independientemente de la televisora, creo que lo que importa es su música, su voz. Es curioso, Memo, porque no sé si recordarás, cuando estaba el programa de Origel, todavía en aquel entonces, creo que era La Botana, ¿te acuerdas? O La Oreja. La Oreja. De la única persona que se hablaba en Televisa, de TV Azteca, era de Yuridia. Y qué chistoso que apenas en el 2016 va entrando, se va incorporando a las filas de Televisa. Sí, porque el 17 de septiembre va a estar en el auditorio nacional. Sí, pues sí. Y ya tiene el 50% del auditorio ya. Lo vi ayer. Oye, pero, ¿sabes qué? Se ve, se ve, bueno, yo la veo repuesta, creo que él la había visto más, más delgadita. Otra vez se ve. ¿Ya está repuesta de nuevo? Otra vez como que. Hablando de nuestra sección de Eugenia Cauduro. Mira. Ahí está. Ayer que mi productora me decía, ¿por qué no me has llevado la sección de Eugenia Cauduro? Engordando como con Eugenia Cauduro. Bueno, pues ahí está nuestra nominada. Esta semana es Yuridia. Bueno, y también hablando de gente rara, fíjate que Shanique festejó. ¿Qué hace? Vamos mejor a otra nota. Shanique festejó un aniversario más de su programa. Un aniversario más de su programa. Pero aquí, aquí me robaría la sección de Horacito Villalobos a periódicas Olimpio. La pregunta es, ¿quién ve a Shanique? ¿Por qué está, tiene tres años en televisión? ¿En qué? En televisión. ¿En qué? En Telefórmula. En Telefórmula. No, bueno, sí, felicidad. ¿Quién ve a Shanique? Por favor, si alguien ve, mándenos un mensajito, algo. Es más, pero una captura de pantalla, ¿eh? Porque no nada más. Una selfie. Sí, una selfie que están viendo a Shanique. Felicidades de todas maneras a Shanique. Cuando se caga eso, entra a la tómbola VIP. Directa, directa. A la tómbola VIP de la tortuga. Que le hagan Snapchat. Se cambian sus caras. Y en Berman, por Dios, ya no puede ni hablar esa mujer. Pero es muy divertida. Es cotorra. O sea, ya lo que le sacas es diversión. Es como ver a Laura Bosa. Pero porque te ríes de ella. Lo que le sacas es la vuelta, güey. Es como ver a Laura Bosa en su programa. Ay, no, no, yo veo su programa impresionante. Yo me río muchísimo. Su programa es una hueva impresionante. Sus chismes son muy malos. No puede ni hablar. Y aparte lo comentaba cuando dijo lo del columpio de Silvia Pinal, que era desde su recámara a la alberca. Su tobogán, ¿no? No, que era una, un, dijo que tenía un columpio que mandó a hacer, le mandó a hacer Enrique Guzmán, que iba desde la recámara a la alberca, o sea, y le decía, y le decía a Pepillo, ¿te acuerdas? Oye, y tú, o sea, ¿cómo te...? ¿De dónde? ¿Me lo imaginé? ¿Ya imagina a Doña Silvia bajando por el columpio? ¡Oh! 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 ¿Cuál peluca? Bueno, Treintona, Soltera y Sola, es la nueva película de Bárbara. ¡Guardín! ¡Déjame! Tu personaje tiene barba. ¡Sí! ¡Mira yo en el mago! ¡Es cuarentona! Ya, el mago entra a un capítulo y ya. La cargó Lola Beltrán. ¡Otro! ¡Tú perdóname! ¡Fue Lucha Villa! ¡Ay, que Lucha Villa! Yo hablando mal de Shanique, mira. Bueno, pues Videocine prepara 10 estrenos para finales de año, entre las películas que presenta, pues, está Treintona, Soltera y Sola, protagonizada por Bárbara Mori. ¿Por qué me gusta decir y sola? Pero yo no soy sola. ¿Por qué estás sola? Yo no soy sola, no soy Treintona, sigo en los 28. ¿Cuánto? Carrera, o sea, bueno. Y empezó como Faye. Y empecé como Faye, mi comadre Faye. Ay, que ando triste el otro. ¿Por qué ando triste? ¿Por qué? Porque terminó con el hombre este, con... Pues ya le sacó el sencillo, le abrió el auditorio y dijo, ahora ya me voy con otra. ¿Es neto? Yo no sabía eso. Claro. Jesús. Jesús de Veracruz, en serio. Pero bueno. ¿Quién te lo dijo? Shanique. Ay, Shanique. No, güey. ¿Verdad la imagen? Sí. ¿Verdad la imagen? Pero sí terminó con él. Sí terminó con, ¿cómo se llama? Lenny. Lenny de la Rosa. Lenny de la Rosa. Le voy a hablar a Lenny, que le voy a preguntar. Ah, pregunta. Oye, ah, bueno, perdón, regresamos a... Ah, Treintona, Soltera y Sola. No, no, rápido, rápido, que se nos acaba el tiempo. De lo de videocine, que va a estrenar 10 películas, viene Kilómetro 31, parte 2. Esa lo hemos dicho desde el año pasado y nomás nos sale. No, pero ya está anunciada en todos lados, ya empezaron los trailers. Y aparte se estrenan 1500 salas. Muy genial, eso me va muy chingo. Bueno, viene Treintona, Soltera y Sola, viene Mr. Pig, que es la primera película que dirige, así ya de forma muy oficial, Diego Luna. También va de la mano de ellos. Ciudades Desiertas, que es un bestseller que es muy famoso, yo no la habrán ni nunca lo he leído, pero la adaptaron y la protagoniza Gael García también. Y viene este Pinche Frida, que también es otra película. Pinche Carlos, ¿por qué le dices Pinche Frida a la Pinche Frida? Se llama la película, mijo, es con Marta Higareda y Omar Chaparro. Ah, mira. Esas son como entre las novedades más fuertes que tiene videocine. Y hoy se presentó la programación oficial del GIF, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, donde va a tener varias homenajeadas, está Dolores Heredia, está nuestra querida Evangelina Elizondo, que cumplió 87 años, nunca le habían dado un reconocimiento por su trayectoria. Y Evangelina es azteca, ¿no? No, pero salió mal de azteca, es la delegada de la anda. Y salió mal de la anda, y salió mal de Disney, y salió mal de azteca. Yo la cargué y estaba ligera, ¿eh? Y si ven aquí también sale mal. Sí, sí, es muy pesadita de humor. Pues se cortó súper linda, yo la cargué y estaba muy ligera. Estaba muy pesadita. ¡Qué mamá reina! Y a mí me cargó Lucha Villa y tú cargaste a Kalina Elizondo. Joder, que es más grande. Eres más vieja. ¿Por qué se me ve así el pelo? Dios mío, no vuelvo a comprar ese spray yo cada vez necesito. Según que parece Sofía, ¿a poco no del cuarto de las veas? Como que es en Oaxaca, oye, ¿qué te cuento? ¿Qué? ¡Atáquense! ¡Atáquense! Pues que a nuestros queridos amigos de la hora de 23 centímetros... Que no los censuran en Pachuca Hidalgo. Por andar enseñando el miembro. Porque es un pueblito familiar. Bueno, no es ciudad, realmente. No, es un auditorio. Porque donde quiera hay desnudos, donde quiera la península. En el comunicado dice que Pachuca se basa en el entretenimiento familiar. El lugar. Pero mi rey es Pachuca. Sí. Y viene parte de... Ah, yo dije que iba a hablar. Sí. Pero sí, estuvo muy complicado. Y pasando otra orden de ideas. No, espera. Ah, estamos haciendo una llamada. Tindón, tindón, tindón. Tenemos cinco minutos. Tindón, tindón, tindón. Ya se va. Hola, Suhey. Ah, no. Mira, no te robo mucho tiempo. Mira, que estamos en vivo ahorita en VIPink. Ajá. Y estamos comentando que le censuraron en Pachuca la hora de 23 centímetros. ¿Qué opinas? Hola. Hola, mi vida. Pues sí, fíjate que este lunes arrancamos con... Bueno, recibí este memo del Dr. Rubén Lara. Ajá. Lo cual me concernó muchísimo. Porque, pues, la recancelación fue así, ¿no? Porque, como lo dice ahí el director del teatro, porque es una hora que tiene un desnudo. Lo cual yo respeto. Definitivamente, si no te gusta, si no lo quieres ver, pues no estás obligado. Pero la verdad es que estoy muy molesta porque como una persona que desde hace un mes nos hace una contratación en donde ya hay el 65% de boletos vendidos, decide cancelarlo con cinco días de anticipación. O sea, se me hace sumamente irresponsable. Se me hace que muestra un criterio... Muy pobre. Muy pequeño. Ajá. 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 Porque estamos hablando de un 2016. Exacto. Y que además está limitando lo que la gente en Pachuca quiere ver porque compró boletos. O sea... ¿Y el público qué hizo? No, pues, mira, el público, la verdad es que yo hasta me enteré porque había gente que en Twitter me decían que si estaban regresando los boletos, que si no íbamos a ir. Y cuando recibo este memo, donde nos dicen que no se puede porque además es un teatro familiar, realmente dije, perdón, pero yo soy actriz y a mí también como actriz me está discriminando porque me está negando un espacio que es para cualquier manifestación artística. ¿Y se van a tomar medidas? El público, obviamente, hasta nos ha dicho que vayamos y que hagamos la hora al aire libre. Claro. La plaza. De verdad. Mira, las acciones las tomará tanto el empresario que nos iba a llevar en sociedad con Rubén Lara. Pero lo que sí te digo es que es algo inaudito y que no me puedo quedar callada porque finalmente está coartando el derecho a que la gente vea lo que quiere. Claro. Y aparte, Sujei, te saluda Carlos Aguillón. Hola, Carlos. Aparte, es una obra que obviamente el título de pronto puede, te lleva como al morbo, ¿no? Pero cuando ves la obra te das cuenta que es entretenimiento total y el desnudo pasa a segundo término. Exactamente, y te voy a decir si él lo hubiera platicado porque como nos ha pasado en otras plazas, Tlaxcala, en Toluca, aquí llevamos cinco meses en el DF, nos adaptamos al público, nos adecuamos, la directora hubiera resuelto de alguna manera eso porque no es algo necesario. Hay otras cosas en el tema, así que, bueno, ya te voy a decir. Pues, oye, muchísimas gracias a ti por recibirnos esta llamada y, bueno, recordarles que se siguen presentando todos los viernes. Así es, todos los viernes en el Teatro Once de Julio. Si quieren ver lo que Pachuca se va a perder, los esperamos aquí en el Once de Julio, el del Distrito Federal a las siete y a las nueve de la noche. Perfecto, mi amor. Pues, muchísimas gracias. Besos. Gracias. Bye. Bueno, pues, así las cosas. Con la hora de veintitrés centímetros. Con la hora de veintitrés. Ya te vas, borrego, adiós, borrego. Bueno, pues, ya nos vamos. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más aquí en VIP. Hoy se fue nuestra segunda Tortuga Ninja. Nos quedan todavía dos para la próxima semana. Y, bueno, pues, los dejamos con nuestra queridísima Kate en el clip con Kate. Gracias, mimo. Oigan, y que no se pierdan en las redes el material exclusivo que tenemos, que es entrevistas. Mañana tenemos la del Gallego, Iván Sánchez en la locación de Yago. Tenemos también con Fernanda Castillo, que estuvimos platicando. Porque se estrena El Señor de los Cielos, primera temporada por Telemundo Internacional. Es una pierda. Y la programación del GIF, vamos a pegar ahí todo el catálogo de películas. Así es, mañana nuestra repetición, dos de la tarde, misma estación. O el viernes, una de la tarde, misma estación. RadioTV.mx. Nuestra mafia, chequen el material que se grabó tras bambalinas. Muchas gracias, Pilar Pilarica, por compartirnos los horóscopos tan más acertados de la red. Hoy en VIPink. Es un placer, de verdad, llegar a todos los dispositivos móviles. Los quiero muchísimo. Yo soy Ruberli, nos vemos el próximo lunes. Y el borrego, que tanto nos está apurando, pero quiere sogar. Con una entrevista exclusiva con Julián Román, en VIPink, el programa heterofreny más famoso de la web. Yo soy Ruberli, y esto... ¡Ya está! Gracias. 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 Gracias.